Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, pues el santo majestad. Santo, 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 fuerte y grande, Dios sobre todo, Rey de la eternidad. Santo, 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 ángeles naturales, echan sus coronas del rojo en el redón. Miles y millones ante ti se postran, tú quieras y eres, Dios es el Señor. Señor, santo, 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 sea fides que ilumines bien junto al Rey. Santo, santo, santo Aunque estés de lado Aunque lo comparo Tú más no puedas ver Solo tú eres santo Como tú no hay otro Puro es tu amor El reto es tu poder Amén 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 Fue primero en la cruz, donde yo vi la cruz, y mi carga del pecado de que yo lees, fue allí porque obví a Jesús, y siempre con él me dices, en cuenta cruz y salvador, su sangre derramó, por este pobre pecado, a quien así salvó, Fue primero en la cruz, donde yo vi la cruz, y mi carga del pecado de que yo lees, fue allí porque obví a Jesús, y siempre con él me dices, Fue primero en la cruz, donde yo vi la cruz, y mi carga del pecado de que yo lees, fue allí porque obví a Jesús, y siempre con él me dices, Señor, Dios mío. Gracias, gracias, Padre.